Hoy nos despedimos desde el Teatro Baracaldo con un espectáculo poco habitual. La compañía Arimux puso en escena Bailando el Silencio, una obra que aúna diferentes disciplinas artísticas como teatro, danza, música y poesía. Todo ello combinado con la lengua de signos para hacer lo que ellos llaman signoarte. Fue la de ayer una velada familiar con un claro objetivo, fomentar el disfrute y el acceso a la cultura por parte de todas las personas. La recaudación se destinará a la Quadri del Hospi, Asociación de Familias con Hijos con Cáncer. Nosotros volveremos con toda la información del País Vasco a las 4. Nos esperamos. ¡Suscríbete al canal!